Si se fijan, voy a hacer unos chilaquiles y les voy a decir cómo hacerlos. Van a partir sus tortillas exactamente en triángulo, le van a poner a hacer queso sartén y las van a freír. De este lado ya tengo el tomate hervido, molido y sazonado. El tomate verde. Entonces ustedes van a amanear sus tortillitas, las van a poner directo, si se fijan me voy a poner directo acá, el tomate verde. Voy a hacerme ya más para acá, aquí están. Con humbre bajita para que no se les arrebate. Entonces vamos, voy a bajar un poco la humbre. Estas tortillas ya están, muchísimas. Y vamos a ponerlos con tomate verde. Y ya puse. Aquí están las tortillas, estas estas, estas, las tortillas ya están. Vamos a ponerlos con la misma cuchara, vamos a sumergirlas para que se vayan ablandando. Vamos a tratar de echar otras. Vamos a tratar de ponerlas a freír. Le puedes dar el sabor a tus tortillas, ¿no? Fritas. De hecho. Lo tienes que ir separando. Lo tienes que ir separando. Lo tienes que ir separando. Ajá. Para que se vayan dorando. Mira. Así está esto. Y por una manera, pues se van a ver. Ya sea que les pongas aquí la sal previamente, las tortillas. Si no, este tan salado, el guisado de tomate verde. Si ya tiene mucha sal, el guisado de tomate verde. Tú ya no le pongas sal a tus tortillas. Yo por eso ya le pongo que sal a mis tortillas. Entonces le vamos a dejar que se... Al dejar que se... Que se dore. Mientras le vamos a poner el aceite. Otro gosto de aceite. Para que se vea bien. Ajá. vamos a subir un poquito la lumbre vean como se están ya dorando estas de corazón ya están doradas se ve un poco a poco dorando y ya las que están más o menos doraditas vean si las vacías aquí estas que ya están doraditas las vacías en tu guisado de tomate verde este también y así las vas sucesivamente para que no se te vayan a quemar y tu tortilla sepa quemada en tu guisado de tomate verde ya está las empiezan a dorar bien bien mientras que dejamos dorando estas tortillas vamos a sumergir estas tortillas que le acabo de poner para que se vayan ablandando acuérdate que los chilaquiles si son chilaquiles verdaderamente hechos no deben de estar duras debe de estar suave para cuando la sirves estén en su punto tu guisado de tomate verde debe de estar sumamente sazonado para que no caiga nada en la pancita de tu familia no se les inflame de hecho cuando mueles tu tomate verde le puedes dar un toque de orégano eso va a ayudar a que no se inflame la pancita de tu familia ya están doradas es que no gusta y así sucesivamente vas a ir dorando tus tortillas de hecho así tiene que quedar tu guisado de tomate verde con estas tortillas las voy a ir poniendo así debe estar tus tortillas ya doraditas esto ya son tus chilaquiles las dejas remojar las sirves en un plato con cebollita y queso esto fue mi cápsula de chilaquiles hechos en casa ojalá que les haya gustado amigas y amigos de youtube hasta la próxima